Pero yo te puedo decir que yo también extrañé las gradas, por primera vez yo creo que me arrepiento de haber invertido en un boleto, en un general, porque yo a mi punto de vista siento que lo hubiera podido vivir mejor arriba, güey, en las gradas, porque hubiera tenido todo el panorama completo de haberlo vivido y casi me perdí, te puedo decir que me perdí la mitad de show porque en realidad yo no alcanzaba a ver muy bien el show que hacían, Entonces ahí como que, ah, valió madres, y sí me sentí así como que Sí, pues es que regularmente, fíjate, güey, esa comparación me tocó vivirla, güey, y es muy cagado porque una vez estaba en el Vive Latino, güey, y tocó Mago de Oz de ahí, güey, entonces Mago de Oz, güey, en el Vive Latino así, bien casual, güey, cuando empezaban a entrar como que bandas ahora sí de otros géneros tal cual al Vive, güey, pues lo voy a ir a ver, güey, ¿no? No mames, güey, estaba neta como a la altura que estábamos nosotros un poquito más adelante, güey, veía perfecto, güey, pero es que no sé explicarlo, güey, no quiero ser, no quiero ser así como mal pedo, güey, en mi comentario que voy a decir Sí, dilo, güey, dilo Pero todos, güey, en el Vive Latino, güey, la verdad es que estaban más chaparros que yo, güey, entonces por eso yo veía bien No, güey, a eso voy, por eso yo veía re bien a Mago de Oz, güey, o sea, yo decía, ah, no mames, se veía toda madre desde aquí, güey Ah, pero como a los tres meses, cuatro, güey, fui a ver a Metallica, güey, no mames, no veía ni pito, güey, puro alemán, güey, puro gringo, güey, no mames, vete a la verga, güey, qué pedo, güey, o sea, a eso voy, güey Ah, o sea, estás diciendo que el público de Mago de Oz es chaparro, güey El público metalero es, no, güey, o sea, el público metalero es alto, güey Entonces, como Vive Latino es un festival de todos géneros, güey, pues no había tanto metalero alto, güey, ¿sabes? Ah, ok, ah Si entiendes por qué no quería ser despectivo con el comentario, güey, pero yo lo viví, güey, o sea, no estoy mintiendo, güey En un Vive Latino yo veía perfecto, güey, y tú estuviste en Rammstein, güey, ¿a poco veías chido, güey? No, güey Con puro pinche güey bien altote, güey No, güey, la verdad es que yo los compré pensando en, güey, te voy a dar mis impresiones, güey Yo los compré porque dije, el público metalero desmadroso, güey, echando desmadre Ah, eso Echando, puta, si quieres, no sé, empujándote aunque sea, no sé, echando cotorreo chulo Y no, güey, en realidad no fue así, güey, o en realidad como que era muy, no sé si muy visual Que todos se quedaron, pues, parados, ¿no? Viendo, no sé, güey Es que, mira, te voy a decir, te voy a hacer bien neta, güey Ajá Pasó algo bien curioso, güey, volvemos a lo mismo, güey, tengo el contraste de hace 10 años Y al de este año, güey Hace 10 años, güey, digo, fue en Palacio de los Deportes, un lugar cerrado donde retumba todo, güey Sí, sí, sí Yo me acuerdo, o al menos tengo en la memoria, güey, de que sí la gente estaba más prendida, güey, más alocada Y gritando más, güey Yo sí tengo ese recuerdo, güey Lejos de Dohasto, lo que tú quieras, güey O sea, rólata, rólata, güey Sí, cantando las demás rólata Ey, Ramstein y su puta, así Pero cabrón, güey, cabrón, 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 güey Y aquí, güey, pues, siendo mucho más dueño de la situación en conciertos, güey Porque, pues, en ese entonces, no, mames, no había ido a tantos conciertos, güey Aquí yo dije, güey, o sea, aquí hubo ¡Gracias!